Ok, ya está viendo mi pantalla, ¿verdad? Y les voy a silenciar, ya lo silencié, para que todos escuchen súper bien y no tengamos ningún problema en entender esta reunión de oportunidad. Y también voy a apagar mi cámara para que ustedes no vayan a distraerse por estarme viendo a ver qué tal que después de dar a luz. Les voy a empezar a explicar primero de qué se trata esta reunión. Esta reunión es una reunión para que ustedes, por medio de mí, conozcan una de las mejores empresas que está teniendo mucho éxito en toda la República Mexicana, pero también alrededor de todo el mundo. Estamos hablando de éxito en aproximadamente 60 países en todo el mundo, entonces vale la pena que te tomes el tiempo para ver esta oportunidad y para que entiendas muy bien de qué se trata y cómo es que ganamos aquí en Odiflame y qué son los ingresos residuales. Así que bueno, mira, te voy a contar primero que nada qué son los ingresos residuales. Para eso primero te voy a explicar qué son los ingresos lineales. Y los ingresos lineales son los ingresos que tiene, por ejemplo, una persona cuando está trabajando y que tiene un sueldo normal, un sueldo cada 30 días. Entonces eso es tener un ingreso lineal. Es un ingreso que depende de tu tiempo. O sea, tú tienes que dar tiempo para que te paguen. Tienes que asistir unas 8 horas al trabajo o si tu trabajo es de medio tiempo, unas 6 horas. Y entonces tú vas y así es como obtienes un ingreso lineal y puedes percibirlo cada 30 días. Hablemos también de un comerciante, por ejemplo, que a lo mejor tiene un puesto en algún mercado o en alguna tienda comercial. Y este comerciante entonces depende también del tiempo que se ve para cuidar su negocio, para abrirlo, para vender. Y entonces su ingreso lineal dependerá de cuántas personas vayan y le compren, de cuántas personas en ese mes fueron, para que él pueda hacer un recuento de cuánto fue lo que juntó o lo que cobró o lo que ganó en ese mes. Eso es un ingreso lineal. Si la persona que tiene el negocio no abre su negocio, entonces deja de percibir ingresos. Si la persona que está trabajando en una empresa como empleado no asiste a trabajar, entonces deja de percibir ingresos. Entonces esos son los ingresos lineales, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ya no me parece aquí que quieren entrar. Yo creo que ya con eso ya entran solitos, ¿verdad? Bueno, esos son los ingresos lineales. Ahora les quiero hablar de los ingresos residuales. ¿Qué son los ingresos residuales? Bueno, pues el ingreso residual es poder ganar poco de muchos. Es un ingreso que no depende del 100% de tu esfuerzo y te permite tener un balance entre el dinero y el tiempo. Para que ustedes entiendan un poquito mejor, un ingreso residual es, por ejemplo, cuando los artistas graban un disco y entonces ese disco lo graban con la disquera y cada vez que, bueno, ahora pues ya no compramos muchos discos, ¿verdad? Pero bueno, está Spotify o está en otras aplicaciones en donde puedes comprar la canción. Entonces cada que alguien compra una canción se genera un ingreso. Una parte se va para la disquera y otra parte se va para el artista. Entonces, el ingreso residual es esa parte, esa proporción de dinero que está cobrando esa persona por haber trabajado solo una vez. O sea, solamente grabó un disco y de ese disco va a haber regalías por años. Ejemplo, por ejemplo, tenemos también a un artista, por ejemplo, como Juan Gabriel, que ya murió, pero ¿qué pasa con sus regalías? Pues la sigue obteniendo toda su familia o los que estén autorizados para recibir las regalías. Entonces, está increíble que puedas hacer un solo trabajo y tú puedas seguir cobrando por ese trabajo sin tener que estarlo repitiendo varias veces. Ese es un ingreso residual. ¿Qué otro ejemplo tenemos de un ingreso residual? Pues también tenemos las empresas que se manejan por multinivel. Aquí tenemos unas imágenes aquí en esta diapositiva en donde yo les muestro una persona en la parte inferior derecha, una persona que está trabajando en su computadora, ahorita con la pandemia, con su cubrebocas, su celular, su computadora y entonces está trabajando desde su casa. Está generando ingresos residuales. ¿Cómo? Ahorita les voy a decir. Tenemos hombres también en este negocio fantástico. Tenemos gente de la tercera edad, tenemos gente incluso menores de edad, tenemos gente de cualquier edad. En los ingresos residuales no importa de qué país eres, no importa de qué ciudad, no importa si a lo mejor estás discapacitado, si a lo mejor eres una persona ya de la tercera edad que a lo mejor no consigues trabajo fácilmente. No importa porque estás atrás de una máquina, estás atrás de una computadora y entonces tú puedes generar ingresos residuales de cualquier forma y en cualquier parte en donde tú te encuentres. ¿Y cómo es que se generan estos ingresos residuales? Estos ingresos residuales se generan de una manera muy sencilla. Es, o más bien, una de las maneras más sencillas es el negocio multinivel o el negocio de redes de mercadeo, como tú lo quieras llamar. Las dos formas de verlo es la misma y es un negocio en donde tú puedes empezar a generar ingresos invitando personas. Es un negocio muy noble porque simplemente tienes que recomendar la marca. Entonces yo nada más te diría que cuando tú quieras empezar este negocio o empezar a generar ingresos residuales, necesitas elegir muy bien la marca, necesitas elegir muy bien la empresa y necesitas aprender bien cómo funciona la empresa y cómo es que te va a pagar esa empresa por generar estos ingresos o por empezar a trabajar con ellos. Porque pues hay muchas empresas en donde tú te puedes meter, incluso ahorita con lo de la pandemia, hay muchas marcas, muchas empresas que están súper, súper emocionadas y dándole con todo, ingresando gente, haciendo promociones, etcétera, que se dedican a esto. Y hay muchas marcas que tú ya conoces, por ejemplo, bueno, no voy a hablar de marcas más bien, pero por ejemplo hay empresas de salud, de puras cosas de salud, hay empresas de puros cosméticos, hay empresas que tienen un catálogo de tres hojas y con eso es con lo que hacen el marketing y hacen el negocio de redes en esas empresas. Pero, ¿qué sucede? Que el negocio de redes residuales está como topado. En ese tipo de empresas el negocio está por niveles, entonces tú ganas del primer nivel una cierta cantidad. Del segundo nivel ganas una menor cantidad y del tercer nivel ganas mucho menos. Entonces, la diferencia aquí en Oriflame es bastante grande, por eso hoy te la quiero contar. ¿Por qué eliges Oriflame? ¿O por qué elegir Oriflame? Te voy a explicar que yo elegí Oriflame porque me di cuenta que era una empresa con presencia en más de 60 países. Eso para mí me da mucha tranquilidad porque es una empresa que ya está posicionada a nivel mundial. Pero que si tiene presencia, o sea, si me dijeras que tiene presencia en más de dos países, diría, bueno, por lo menos ya en dos países ya funcionó. Pero ya que me digas que tiene presencia en 60 países, significa que es una empresa constituida totalmente y que está bien posicionada para que en tantos países se esté reproduciendo el negocio y esté funcionando tan bien. Además de que es una empresa que tiene 60 años en el mercado, o sea, ya es una empresa bastante, bastante vieja, por así decirlo. Pero eso está padrísimo porque se ha renovado, porque ha crecido muchísimo y porque sigue creciendo y sigue dando muchísimos beneficios. Entonces, eso también me da tranquilidad. Porque tiene ingresos de más de 1.5 millones de euros al año. O sea, eso es una cantidad estratosférica, pero eso también es buenísimo porque nos ayuda a entender y a darnos cuenta de que es una empresa que está generando, que está funcionando súper bien y que año con año va creciendo sus ingresos. Entonces, eso para mí también me da tranquilidad. Porque tiene más de 4 millones de socios, o sea, 4 millones de personas que creen en el negocio y que han estado comprando, consumiendo o recomendando y han estado ganando de Oriflame. Entonces, eso también está fabuloso. Porque hay miles de personas que ganan, porque hay miles de personas que ganan más del sueldo mínimo desde su casa. O sea, cuando llega una persona y te cuenta esto, procura que esa persona ya esté ganando una cierta cantidad, que te lo pueda demostrar, en este caso, como yo, o como las que te hayan platicado, para que tú puedas tener la confianza de que estás en una de las mejores empresas. Y cuando te digo que ya esté generando ingresos, no importa si son 500 pesos, porque de verdad, o sea, si llega alguien y me dice, oye, está súper fácil, o sea, recomienda a dos personas y ya con dos personas te estás ganando 500 pesos cada 21 días. O sea, ya de fijo, ¿no? Entonces, eso la verdad es una, pues una ayuda, porque con 500 ya estás empezando a pagar un gimnasio, a pagar tu gasolina, etcétera. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar más de las cantidades, de cuánto ganamos y todo eso, pero una de las cosas que también les quería compartir de por qué elegir Oriflame es porque no es, como las empresas que les decía, una simple empresa que tenga 10 productos, 3 productos y que además, pues tenga poquito stock para que no haya variedad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Que tú le recomiendas a una persona y entonces te dice, oye, no, pues es que tú ya me ofreciste este producto y ahí todavía tengo, entonces, pues ahorita no necesito, gracias. Aquí no, aquí tenemos bastantes productos, tenemos más de mil productos en el catálogo. Entonces, esto está padrísimo, porque si no te piden algo o si no consumes tú, a lo mejor un jabón, una pasta de dientes, un shampoo, un rimel, no sé, un maquillaje, bueno, seguramente vas a consumir otra cosa para el siguiente catálogo. Entonces, está padrísimo porque con tantos productos seguro vas a consumir algo. Pero una de las cosas más importantes aquí en Oriflame es que tiene productos de salud y productos de cuidado personal y aseo personal, o sea, productos que usamos todos los días, como jabón, shampoo, pasta de dientes, desodorante, espuma para afeitar y obviamente los cosméticos que siempre también las mujeres, pues utilizamos, pero más que nada yo me iría por los productos de uso personal y de cuidado personal que son estos que les comentaba, el shampoo y el jabón, las cremas, todo eso que diario usamos, que incluso estando encerrados o ahorita que estamos pasando esto del coronavirus, seguimos utilizando. Entonces, eso es una gran ventaja porque estarías entrando a una empresa en la cual vas a generar ingresos constantemente, porque la gente que tú invites va a seguir comprando porque son productos que vas a seguir ocupando todos los días. Pero lo más padre que tiene Oriflame es que se preocupa porque te veas bien por fuera, pero te veas súper, súper bien por dentro, más bien te sientas súper bien por dentro. Entonces, los productos de la salud de Oriflame, de verdad se los digo, son impresionantemente buenos, se los digo por experiencia, son productos tan buenos que hacen que nuestro negocio funcione. Y ahorita vamos a ver cómo va a funcionar con estos productos. Ahorita te quiero explicar cómo es que ganamos en Oriflame. Y para eso, te voy a poner aquí, mira, te pongo esta imagen en donde se ve una persona hasta arriba y se ven, abajo de esta persona, se ven dos personitas a cada lado. Esto es un ejemplo muy fácil en donde yo te invito el día de hoy, yo soy esta persona y yo te estoy explicando a ti cómo funciona este negocio de redes de ingresos residuales. Y tú vas a ir y se lo vas a contar a otras tres personas. Entonces, cuando tú se lo cuentas a estas tres personas y estas personas también se lo cuentan a tres y todo, es cuando se genera el negocio. Cuando el negocio se duplica, se triplica y entonces ya no tiene fin. Aquí en Oriflame tú no vas a ganar más de esta y menos de esta y menos de esta. Tú vas a ganar de cualquier persona que ingrese a tu red a partir de tú, de ti. Tú estás aquí y todas las personas que ingreses y que entren a esta gran empresa a partir de ti, pues van a ser una ganancia residual para ti. Y esto es infinito porque si tú decides dormirte en tus laureles y decides ya no seguir invitando, de todos modos, tú, como ya empezaste el negocio y a lo mejor esta chica sí quiere seguir trabajando y esta chica también o esta persona también. Entonces, todos estos ingresos ya no va a tener fin. Tú ya no vas a poder parar esto. Entonces, tú vas a poder estar sentado o acostado o estando en la playa o en cualquier otra parte del mundo y de todos modos el negocio ya empezó y ya va a empezar a generar ingresos, quieras o no quieras. Entonces, eso está padrísimo porque no tienes que estar buscando tantas personas. Más bien tienes que buscar unas cuantas que quieran hacer el negocio contigo y así crecer juntos. Entonces, eso está padrísimo porque es una empresa o es un negocio en donde tú ayudas a la gente que tú estás invitando para que también genere, para que también se cuide, cuide su salud. Entonces, aquí no olvidemos dos cosas. La primera es que generamos dinero y la segunda es que nos cuidamos a nosotros mismos y cuidamos nuestra salud. Son dos cosas que vamos a hacer a la par para hacer dinero. Entonces, no está difícil de entender. Lo único que tienes que hacer es platicar con dos personas o tres personas de preferencia. Yo te diría que mejor tres personas porque es como la regla de la duplicidad para que rápido crezcas y que esas tres personas que tú invites a su vez inviten tres cada una. Entonces, sin que te des cuenta, vas a crecer enormemente en este negocio y vas a empezar a generar ingresos residuales de una manera muy rápida. A lo mejor te vas a sorprender cuando veas que ya estás ganando dos mil pesos y casi no hiciste nada, tres mil pesos. Y cuando ya veas que ya estás ganando como unos cinco mil, entonces ya empieza ahí el trabajo porque tampoco te voy a decir que no tienes que hacer nada. También tienes que echarle ganas y cuidar pues a toda esa gente que estás invitando. Y te voy a poner un ejemplo muy fácil. Supón que tú fuiste a un restaurante y que comiste súper rico, súper sabroso, te encantó. Y entonces tú vas a recomendar el restaurante a tres personas, de tu familia o de tus amigos. Y tú le vas a decir, oye, me gustaría que fueras a este restaurante, está buenísimo y todo. Obviamente el restaurante no te va a pagar nada por invitar gente ni por recomendarlo. Pero aquí Oriflame sí nos paga. Pero el ejemplo es el siguiente. Una vez que ya fueron al restaurante, pues nada te cuesta volverle a preguntar, oye, ¿qué te pareció? ¿Sí estuvo buena mi recomendación? ¿Sí te gustó? Es lo mismo aquí en Oriflame. Aquí en Oriflame, ya que invitaste a la gente, oye, ¿qué te pareció los productos? ¿Sí te está funcionando? ¿Sí te está gustando? Oye, ¿quieres que te explique más de cómo es que yo estoy ganando dinero invitando gente? O sea, tienes que darle importancia a toda la gente que invitas, porque no es así nada más de, ay, te invito y ya me generaste dinero y vaya. O sea, también hay que darle esa importancia. Entonces, bueno, está muy fácil de entender. Simplemente tienes que invitar personas a que consuman Oriflame y que también ellos inviten. ¿Para qué? Para comenzar a generar ingresos. ¿Y cómo es que nos paga Oriflame? Bueno, pues nos paga a base de puntos. Como ves aquí en la imagen, en la parte izquierda, tenemos aquí un set de belleza, que aquí, por ejemplo, este set de belleza es una maravilla, porque estos sets están hechos, bueno, todos los productos de Oriflame están hechos a base de plantas, a base de minerales, de vegetales, de frutas, de cosas naturales y orgánicas. El nivel de productos químicos que maneja Oriflame es casi nulo, entonces eso está padrísimo porque son productos de muy buena calidad y que te van a súper encantar. Uno de los productos estrella que tiene son los sets de belleza, que son sets hechos para diferentes tipos de piel. Por ejemplo, este que estás viendo aquí, es un set de belleza que te incluye aquí, te incluye un gel para lavar tu rostro, un suerito que está buenísimo para hidratar tu piel, para manejar las arrugas, pero penetrando súper, súper bien cuando tienes la piel húmeda, saliendo de bañar lo pones y de verdad es una maravilla porque te empieza a regenerar las células muertas de la piel, te empieza a regenerar el colágeno, la elastina, etc. Entonces está buenísimo ese suerito. Contiene la cremita de ojos y contiene la crema de día y la crema de noche. Lo increíble es que todos estos productos a ti solamente te van a costar 1,199 pesos. Entonces, esa es otra cosa de por qué elegí esta empresa. Los productos son tan buenos, pero tan económicos. Y de verdad a veces me sorprendo porque están tan económicos que no entiendo cómo es que los frascos son de suma calidad, tan bonitos, tan padres. ¿Saben qué? O sea, de verdad parece como Stilauder. Una vez alguien me dijo que Oriflame era como precios de abón, pero con calidad de Stilauder, ¿no? Y de Lancome. Entonces, la verdad eso está comprobable, es comprobable. Lo puedes ver, puedes verificar y además tenemos garantías. Si no te gusta algún producto y lo usaste 15 días, lo puedes regresar y Oriflame te regresa tu dinero. Pero créeme, nunca regresas nada porque todo está buenísimo. Bueno, pues como les decía, cada producto tiene puntos. Entonces, por ejemplo, este sistema de belleza, aquí te pongo con una flecha que tiene 106 puntos. Entonces, aquí por ejemplo, si yo comprara este sistema de belleza, entonces yo ya estoy haciendo mis 100 puntos. Y la empresa lo único que te pide para que tú estés ganando residualmente de aquí de Oriflame, es que tú siempre hagas 100 puntos. Entonces, te das cuenta, ¿cuánto es lo que tendrías que consumir cada mes? Bueno, no es cada mes, es cada 21 días, porque aquí cada catálogo dura cada 21 días. Entonces, ¿cuánto es lo que yo tendría que consumir en dinero para que siempre esté cobrando mis regalías o mis ingresos residuales de Oriflame? Pues aproximadamente 1.200 pesos, 1.300, 1.400, depende de lo que pida. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que me paga Oriflame? Bueno, pues en base a esos puntos. En esta gráfica puedes ver que cuando yo hago 100 puntos, pues la empresa no me va a pagar nada. ¿Por qué? Porque simplemente estoy haciendo mi pedido. Pero si yo invité a una persona, entonces esa persona hace 100 puntos, ya estoy en el segundo escalón de abajo para arriba, ya estoy haciendo 200 puntos y ya estoy al 3%. Pero si yo invito a 4 personas más y yo pues ya sumo 5, entonces ya subo al tercer escalón y ya estoy ganando el 6%. El 6% de toda mi red. Es importante que entiendas esto, pero que también entiendas que este porcentaje va en cuestión de cada pedido de cada persona que meta. O sea, ¿por qué? Porque no siempre 100 puntos equivale a la misma cantidad. Porque ya viste, por ejemplo, que si pido este sistema de belleza, equivale a 1.199. Pero si pido cosméticos, si pido otra cosa, entonces a lo mejor voy a hacer un pedido de más dinero, pero van a seguir siendo los mismos 100 puntos. Entonces, el porcentaje de ganancia varía de acuerdo a lo que pida cada socio. Y así nos vamos hasta el último escalón, en la parte de hasta arriba, que es el nivel en donde ya empiezas a ganar muchísimo más, porque es el 21% de la red, o sea, de toda la gente que está metiendo pedidos. Estamos hablando aproximadamente de que cuando tú ya eres un 21%, estás ganando entre unos 12,000 pesos hasta 18,000, hasta 19,000. Depende de cuántos sean esos pedidos que está metiendo la gente cuando metes sus 100 puntos. Espero no esté muy complicado de entender esta parte de los puntos, pero pues no te preocupes, la chica que te invitó a esta reunión o tu patrocinadora o yo también te puedo explicar a detalle, pero ya personalmente para no tardarnos mucho en esta reunión de oportunidad. Pero es así como nos paga Oriflame. Entonces aquí tu tarea es ingresar a Oriflame y empezar esta escalera del éxito, que estos escaloncitos que estás viendo aquí sería el primer escalón porque hay mucho más para ganar. Pero pues tú al entrar aquí a Oriflame, lo que te tienes que enfocar es empezar a compartir la oportunidad con tres personas. Y ya viste que con tres personas, en automático ya estás al 3%. Entonces cuando esas personas metan a sus tres personas, tú automáticamente vas a subir hasta el 9% o 12% y vas a estar ganando unos 3,000 pesos cada 21 días. Y pues a lo mejor tú dices, ay, tengo que invitar tantas personas para 3,000 pesos, pero no, en realidad es muy fácil. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo tú, lo estás haciendo, simplemente lo estás haciendo correctamente, invitas a tres y les comentas la misma oportunidad que yo te estoy comentando hoy y ellas lo imitan. Y en automático tú puedes en un solo catálogo llegar al 12% si tú así te lo propones. Entonces no está nada difícil. ¿Cómo es entrar aquí en Oriflame? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues yo te diría que esta es la mejor forma de entrar a Oriflame, de comenzar tus ingresos residuales desde tu casa sin que tengas que dejar lo que estés haciendo. Si ya tienes otro trabajo, si estás trabajando desde casa, si eres comerciante, si lo que tú hagas. Esto lo puedes hacer sin ningún problema, no necesitas dedicarle muchas horas al día, simplemente es un ratito. Y lo primero que tendrías que hacer es probar los productos. No puedes recomendar algo si no lo has probado. Y yo te podría decir que pues entra y usa el rímel que a mí me encanta, usa el shampoo que a mí me encanta, usa, no sé, las cremas, los perfumes, pero a mí me gustaría más que tú entiendas que Oriflame es tan bueno, pero tan bueno, que los productos de la salud son lo más increíble. Y si tú estás bien, si tú estás saludable, si tú te sientes completamente sano, vas a poder generar y hacer todo lo que tú quieras súper fácil y súper más feliz y más contento. ¿Por qué? Porque vas a estar nutrido y vas a estar con toda la energía del mundo. Entonces, para mí, la recomendación número uno sería que tú pruebes wellness. ¿Y qué es wellness? Wellness es el sistema de Oriflame en donde vas a encontrar productos para subir de peso, bajar de peso, mantenerte. Vas a encontrar aquí en la parte izquierda, en la foto de la parte izquierda, vamos a encontrar una malteada de fresa, la malteada de Oriflame. Es una maravilla porque está hecha a base de proteína de chícharo. Tiene proteína de huevo, proteína de algunas semillas. No tiene lactosa, no tiene gluten, está libre de azúcares, no tiene colorantes artificiales. Es una malteada que su base natural está hecha o fue hecha en Suiza para ayudar a la gente enferma, a la gente con cáncer. Entonces, es una malteada que realmente levanta muertos. Así le digo yo, pero no es que levante muertos, sino que realmente si estás todo bajo, todo así bajo de energía, que te sientes todo así mal, de verdad, desde el primer día que tomes tu malteada te vas a sentir súper bien. Y pues puedes bajar de peso, puedes subir o puedes mantenerte con estas malteadas. El chiste es cómo las tomes. Vas a encontrar aquí también en esta misma imagen un frasquito que es amarillo. Este es el Omega 3. El Omega 3 es una maravilla porque es un Omega bien hecho, sin químicos, sin ningún aditamento. Incluso si tú abres una cápsula vas a oler el pescado así tal cual. Parece que estás oliendo salmón. Y la verdad es que es una maravilla el Omega 3 porque te ayuda muchísimo a tu piel, a tu cerebro, si se te olvida las cosas. Con el Omega 3 ni siquiera te vas a estar enfermando de la gripa. Ahorita que estamos tratando de subir nuestro sistema inmune por esto del coronavirus, es una maravilla que tú empiezas a tomar todo tu sistema de wellness. ¿Por qué? Porque el Omega 3 te va a ayudar muchísimo para todo tu sistema inmune. Y el wellness pack que es esta cajita morada, tú la vas a encontrar tanto para hombre como para mujer. ¿Y qué tiene el wellness pack? Pues tiene dos cápsulas de Omega 3, una cápsula de vitaminas y minerales y una cápsula de astaxantina que es el botecito que vemos en la imagen del lado derecho. La astaxantina es un antioxidante o un extracto de antioxidante más poderoso de todo el mundo. Está hecho a base del extracto de algas marinas que se encuentra nada más en Suiza y pues esta esta astaxantina es más poderosa que la vitamina C para protegerte de los daños de pues de las enfermedades virales y las enfermedades también pues respiratorias. Entonces para mí sería ideal que tú empieces probando cualquiera de estos sistemas que chécate el precio son tres productos por solamente $1,159 vemos en la parte de abajo pero ¿por qué te pongo la cantidad en rojo de arriba? Porque vamos a incluir el costo de tu membresía que es de $129 pesos con esa membresía tú ya vas a poder comprar absolutamente cualquier producto de Oriflame con un descuento del 30% para toda la vida y además estoy contemplando ya el costo de envío porque bueno pues es obvio te van a cobrar envío porque te lo lleva esta feta o DHL pero pues es igual que Amazon Mercado Libre pues te cobran un envío que va de $70 hasta $100 pesos yo te estoy poniendo aquí más o menos $100 pesos y pues ya por esto sube a $1,400 pesos por $1,400 pesos tú vas a poder estar súper nutrido súper sano súper sana todo el mes porque eso te va a alcanzar para todo el mes la malteada dice que para 21 días y también el wellness pack el wellness pack sí es para 21 días pero la malteada a mí siempre me dura mucho más entonces todo depende de cómo lo estés usando pero bueno son $1,400 pesos que pues sí es una inversión porque estás invirtiendo en ti en tu salud en tu persona pruebas los productos y ahora sí empiezas a recomendar ¿cómo pagas estos $1,400 pesos? bueno pues primero te ingresas que es súper fácil en 5 minutos ya estás dentro de la empresa puedes pagar con tarjeta de débito con tarjeta de crédito o puedes pagarlo en efectivo en Oxxo y simplemente en automático pagas y se libera tu pedido y te llega en unos 4 días ahorita se está tardando un poquito más por la pandemia hasta en 6 días ya tienes tu paquete de Oriflame en tu casa y ya puedes comenzar a probar los productos y puedes empezar a recomendarlos claro que yo te yo como ya los conozco pues te diría recomienda desde hoy mismo ¿para qué? para que rápido empieces a cobrar y empieces a generar ingresos y después con eso mismo que te pague Oriflame ya vas a poder pagar tu maltea sin ningún problema entonces bueno esos son los 2 paquetes que yo te podría ofrecer para que inicies hoy mismo para que te animes para que empieces a hacer tu negocio y pues como ves no es mucho hay otras empresas tampoco voy a decir nombres ¿verdad? pero ustedes ya las han de conocer en donde te piden 2.800 en producto y son cosméticos y ahora sácalos a ver véndelos y a ver ofrécelos y ahorita que ni salimos de nuestras casas trata de venderlos y de recuperar tus 2.800 pesos o sea yo creo que no yo creo que más que nada ahorita lo que necesitamos es alimentarnos bien protegernos del coronavirus y de cualquier otra enfermedad y generar ingresos al mismo tiempo cuando tú tienes cuando tú ya adquieres este paquete que mencioné lo de la membresía y pues la empresa es tan linda que te consiente y si tú eres constante en tus próximos 3 catálogos te va a mandar estos regalos que estás viendo aquí y pues te va a mandar en el segundo pedido te va a mandar este reloj que está hecho con cristales de Swarovski está hermoso de la marca real de Swarovski y te va a cobrar solamente 129 pesos por el reloj cuando tiene un costo más o menos de 800 pesos y te va a mandar estas bolsas que están padrísimas bueno el tercer pedido es esta bolsa de mano y el cuarto es esa maleta que ves en la parte de atrás de verdad te digo que todas las bolsas y todas las cosas de Oriflame tienen una calidad increíble de verdad no le pide nada ni a las marcas como Clow ni como Guess ni nada de esas marcas que realmente están muy bien hechas pero las bolsas de Oriflame están encantadoras y súper bien hechas entonces esto es lo que te va a mandar por iniciar aparte siempre van saliendo más premios más regalos y todo por siempre hacer tus 100 puntos ¿qué pasa si el día de mañana no quieres hacer tus 100 puntos y no quieres comprar todo tu sistema de wellness otra vez? pues no pasa nada o sea tú puedes comprar desde una cosa puedes comprar lo que más necesites en ese momento en esa campaña en este catálogo pero recuerda algo muy importante estamos hablando del negocio y si tú quieres cobrar por invitar gente y quieres tener negocios este ingresos residuales entonces recuerda que tienes que hacer tus 100 puntos si no los haces la empresa pues no te puede pagar porque sería una incongruencia que estés recomendando la marca y no consumas ni siquiera así voy a abrir mi camarita para que platiquemos más a gusto y para que te diga espera aquí ya estoy y para que te diga pues que este negocio realmente es un negocio que no es nada difícil yo creo que podrías empezar desde hoy mismo pero pues tú mismo te puedes poner los obstáculos que tú quieras es un negocio muy fácil de hacer porque no tienes que estar ni de puerta en puerta no tienes que hacer cambaseo no tienes que estar enseñando el catálogo no le veo por ningún lado el estar vendiendo nosotras no vendemos porque simplemente estamos generando ingresos residuales de esa forma simplemente estamos compartiendo la misma oportunidad que a mí alguien me compartió que Obita me compartió porque ella era es mi líder inmediata y pues cuando ella me lo dijo yo lo quise hacer como un hobby como algo pues no como un juego verdad porque todo lo que yo me propongo lo hago seriamente bien pero cuando ya me lo propuso yo dije bueno pues por qué no hacerlo y nunca me imaginé de verdad que iba a dejar mi empresa porque yo tenía una empresa de eventos y de bodas y de eventos nunca me imaginé que iba a dejar esa empresa por el negocio de Orifem ahora les puedo compartir que pues soy mamá de un niño de 15 años acabo de dar a luz hace 26 días y pues trabajo desde mi casa no puedo creer que estuve en el hospital estuve a luz y ya saben que todo eso es bastante pues cansado la verdad el empezar con el con el recién nacido y todo eso y yo siga generando ingresos mucha gente se pregunta por qué la gente rica tiene tanto dinero o por qué siguen generando más dinero y se siguen haciendo más ricos pues esta es la respuesta ¿por qué? porque tienen ingresos residuales ingresos residuales también es por ejemplo una persona que compra una casa y la renta y entonces ya cuando recupera la ganancia de lo que invirtió en la casa empieza a tener ingresos residuales ¿por qué? porque ya es un ingreso y no está trabajando nada para empezar para seguir recibiendo la renta pero ¿cuánto tienes que invertir tú para tener una casa comprarla y luego rentarla? tendrías que tener otra para que tú vivas en esa entonces fíjate cómo tú puedes hacerte rico y cómo hay mucha gente que se está haciendo rica con negocios como este ¿por qué? porque no tienes que invertir grandes cantidades te vuelvo a repetir ahorita ni siquiera estás invirtiendo dos mil cuatrocientos pesos en producto que tengas que vender lo estás consumiendo para tu salud entonces son mil cuatrocientos pesos que seguramente a lo mejor ahorita me vas a decir no los tengo pero yo sí te diría consíguelos porque en menos de que lo que termine el catálogo los vas a regresar ¿por qué? porque vas a invitar y te va a pagar la empresa te lo devuelve entonces a mí me parece un negocio buenísimo que puedes compartir o que puedes hacer simultáneamente con cualquier otra cosa que estés haciendo y que además no tienes ni siquiera que mandar papeles no tienes que estar este oye es que tengo que comprobar que soy una persona confiable tengo que comprobar que sí quiero trabajar en la empresa y que no los voy a defraudar no porque la empresa confía inmediatamente en ti porque yo confío en ti si tú te quieres meter a mi red o quieres meterte a la red de cualquiera de las chicas que te invitó el día de hoy entonces confiamos en ti y sabemos que le vas a echar muchas ganas hay mucha gente que entra con nosotros y nos pregunta oye pero la empresa no nos da crédito y sí da crédito la empresa sí da crédito pero en nuestra red por lo menos no lo damos instantáneamente lo estamos dando hasta el tercer pedido que ya veamos que fueron tus tus pedidos constantes o sea tú haces tu tercer pedido al contado ya constante de 100 puntos y entonces si gustas podemos tramitar tu crédito y entonces ya la empresa te da un crédito por 1800 para que lo puedas utilizar pero la verdad es que no lo necesitas ¿por qué? porque si empiezas a hacer el negocio de redes el negocio de invitar en automático vas a tener ingresos y con eso pagas tus pedidos espero de verdad que te haya servido mucho esta reunión la vamos a estar dando todos los lunes los miércoles y los viernes a las 7 de la noche para que invites más gente para que tú crezcas para que crezca tu negocio pero sobre todo para que entiendas todas las bondades que tiene Oriflame cuídense mucho y bueno pues no pierdan tiempo de verdad están si no están en un negocio de redes si no están en una empresa como esta que tiene un excelente calibre de verdad están perdiendo su tiempo y no están haciendo buen negocio cualquier duda la pueden extender a sus patrocinadoras a las chicas que las invitaron o ahí en mi página de Facebook para que se las resolvamos y estamos a sus órdenes todas todas las chicas de la red de las sabrosuritas de Oriflame y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche por si quieren invitar a alguien más y pues cuídense mucho y hasta luego el próximo miércoles de la noche Chau.